Háblenme de esos robos que lo están acusando a ustedes, eh, que ustedes tienen que decir de esos robos que lo están acusando, eh, pero hablen de esos robos que lo están acusando a ustedes, que ustedes tienen que decir, eh, eh, que tú tienen que decir de esos robos, que ustedes tienen que decir de esos robos, que ustedes tienen que decir de esos robos que lo están acusando a ustedes, eh, de esos robos que lo están acusando a ustedes, eh, de esos robos que lo están acusando a ustedes, Este maldito loco Este maldito loco